Con sus numerosos yates y veleros, así como sus relucientes rascacielos, Dubái Marina es ciertamente lujosa. Es uno de los principales destinos de la ciudad y un excelente punto de partida para ver qué más tiene que ofrecer el Emirato. Una de las formas más interesantes de explorar Dubái es por mar. Aquí, en el puerto deportivo, pueden alquilar su propio yate privado sin gastar demasiado. Hoy nos vamos a ver algunas de las sensacionales costas que a menudo se conocen como la octava maravilla del mundo. Nos acompañaron en el crucero por la costa la familia James, residente en Dubái, y el tío Malcolm, que vino de visita desde el Reino Unido. Al salir de Dubái Marina, pasando por la noria más alta del mundo, ahí en Dubái, los rascacielos desaparecen lentamente en la distancia y te rodea la inmensidad del Golfo Pérsico. Sara, ¿qué esperas del viaje de hoy? Nos hace mucha ilusión ver una perspectiva diferente del horizonte de Dubái y ver los palacios Burj Alifa, Burj Al Arab, desde el océano. ¿Vives en Dubái y nunca lo has visto? Nunca. ¿Por qué no? Ni idea, es asombroso. Estamos muy contentos de estar aquí. Chicas, ¿qué os parece esto? La ciudad es conocida por sus hoteles de cinco estrellas que están en la costa de Palm Yumeirah, desde el W hasta el Kempinski. Pasando por uno de los lugares más reconocibles de Dubái, el magnífico Atlantis. Nunca lo había visto desde esta perspectiva. Siempre pensé que la costa era una línea recta. Pero cuando lo ves desde el mar, no puedes creer que haya tantas entradas y salidas y es increíble. Ni siquiera había pensado en subir a un barco, pero en el futuro creo que lo haré. Navegando por el lujoso Burj Al Arab, inspirado en las velas, es posible contemplar la enorme escala de una de las obras maestras arquitectónicas de la ciudad. Este es el mejor lugar del mundo. Esto es Burj Al Arab. Todos los turistas se hacen una foto aquí. Por eso hacen fotografías del horizonte. Y hace muy buen tiempo. En invierno hay muchos delfines aquí. Más de 500 especies diferentes de peces habitan en el Golfo Pérsico, así como tortugas y delfines. Navegando bajo los puentes de Business Bay, será posible familiarizarse con esta zona en desarrollo de la ciudad. Dubái Water Canal es uno de los proyectos más respetuosos con el medio ambiente, con farolas solares a lo largo del paseo marítimo. Esta vía fluvial, de más de tres kilómetros, se extiende hasta Dubái Creek, en Old Dubái. La costa de Dubái tiene en realidad 72 millas náuticas. Se amplió cuando construyeron Pal Yumeirah. Podemos navegar por el canal y ver los rascacielos y el Burj Khalifa como nunca antes lo habíamos visto. Cuando empieza a ponerse el sol y se sirve la cena, es hora de hablar sobre la excursión del día mientras el yate navega de vuelta a la costa. Chicas, ¿qué ha sido lo mejor de hoy? Llevar el barco con el gorro de capitán. Fue muy divertido y me lo pasé genial. Todos los rascacielos, las vistas increíbles, ese cielo azul, asombroso. Ha sido una forma tan grata y relajante de ver la costa de Dubái. Es una gran experiencia. Definitivamente traeré a mis padres y a todas mis hijas otra vez. Les encantó. Hemos tenido la mejor tarde. Y hay una sorpresa final. Cuando el barco vuelve a su amarre, es hora de coger las cámaras otra vez mientras admiramos el horizonte del puerto deportivo de Dubái y se ha iluminado centelleando en el cielo nocturno.